La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, estamos iniciando un nuevo año litúrgico, un nuevo ciclo, el ciclo C, con el evangelista Lucas. Hermoso evangelio que vamos a meditar durante todo este año, desde hoy que comenzamos ya este tiempo de Adviento y comenzamos un nuevo año litúrgico hasta la solemnidad de Cristo Rey del 2022. Si Dios nos regala vida, estaremos leyendo durante todo este año litúrgico el evangelio de San Lucas, hermoso texto de la misericordia, del amor de Dios. Como ya les he dicho en otras oportunidades, Mateo hace énfasis en las palabras del Señor Jesús, el evangelio de Marcos hace énfasis en las obras de Jesús, el evangelio de Juan en el misterio y el evangelio de Lucas en los sentimientos de Jesús. Ahí encontramos, o en este evangelio encontramos sentimientos hermosos de Jesús, sobre todo las parábolas de la misericordia, también se recuerdan el buen samaritano, en fin. El evangelista Lucas le da un papel protagónico a la mujer, cosa que no lo vemos en los otros evangelios. Bien, vamos a seguir escuchando y vamos a ir meditando poco a poco, tendremos tiempo para estudiar el evangelio de Lucas, para comprender algunos puntos. Recuerden que Lucas no era judío, Lucas era pagano, Lucas no conoció directamente a Jesús, Lucas escuchó de Jesús por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio de Pablo, es que Jesús conoce, perdón, que Lucas conoce de Jesús por el testimonio de los apóstoles y luego se da la tarea de escribir. Recordemos que Lucas es médico y así esa capacidad que tenía él de su entendimiento, del conocimiento, lo lleva a escribir, a poner por escrito el evangelio. Hermoso texto, se da la tarea de investigar temas de Jesús, de su nacimiento y cómo la forma de narrar toda esa experiencia, todo ese conocimiento de Dios, toda esa apertura al misterio, lo va narrando, lo va escribiendo. Es hermoso el evangelio que, como repito, vamos a ir meditando poco a poco. Vamos a tener la oportunidad de cada domingo acercarnos al evangelio para disfrutarlo, para gustarlo mucho. Y bien, estamos iniciando este tiempo de adviento, nos encontramos en la primera semana, son cuatro semanas y fíjense bien que esta semana, perdón, este tiempo de adviento de este año lo vamos a vivir prácticamente las cuatro semanas, porque el 24 de diciembre, que ya es vísperas a celebrar el nacimiento de Salvador, el 25, será el día viernes y que ahí es donde terminará, y digo 25 porque ahí termina, el 24, perdón, porque ahí termina el tiempo de adviento, ya en vísperas por la noche a celebrar la misa de noche buena, la misa de nacimiento de Salvador y con la solemnidad el día sábado 25 de la natividad, del nacimiento de El Salvador. Y entonces son cuatro semanas completitas que vamos a vivir del tiempo del adviento, porque hay otros años que la última semana no se vive completa, porque ya solamente es el domingo, lunes o martes, pero esta vez sí, las cuatro semanas prácticamente completitas las vamos a vivir, así que vamos a aprovechar bien este tiempo de adviento. Son dos partes en las que tiene el adviento, pero bien, vamos ahora a ponernos a la mano del Espíritu Santo mejor y después les voy a hablar sobre el adviento, va a ser una pequeña catequesis del adviento para que comprendamos qué es lo que vamos a vivir ahora. Así que pongámonos ya en las manos del Espíritu Santo, hagamos la oración. Espíritu Santo, en este día queremos consagrarnos a tu amor, queremos ponernos en tus manos, abre nuestra mente Espíritu Santo para comprender la palabra, ahora nuestros corazones para vivirla, pero también nuestros labios para comunicar la buena nueva de salvación. Ayúdanos a comprender esta palabra, Espíritu Santo, danos hambre y sed para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de tu gracia y de tu amor. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, echaré la oración al Espíritu Santo, nos vamos a acercar a la palabra de Dios con las cuatro preguntas, y ahí voy a ir aprovechando para entonces hablarles sobre el tiempo de adviento. Vamos entonces a la primera parte de nuestra lectura divina. Vamos a acercarnos ahora al texto, queridos hermanos, Evangelio según San Lucas, como ya dijimos, en el capítulo 21, vamos a leer versículos del 25 al 28, y luego nos vamos a pasar al versículo 34 al 36. ¿Cómo lo va a colocar? Lucas, 21,25-28.34-36. Significa que vamos a leer el capítulo 21 de Lucas, en los versículos del 25 al 28, y luego del 34 al 36. Los versículos del 29 al 33 no los vamos a leer ahora, para comprender lo que se nos regala hoy en la liturgia de la palabra. Lo pueden ustedes leer de forma corrida, pero aquí lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nos presenta la liturgia de la palabra el día de hoy. Muy bien, en lo que usted busca, sigamos con esta catequesis del adviento. Fíjense bien, en el adviento son cuatro semanas, como ya les dije. Las cuatro semanas están organizadas en dos partes. La primera parte que va desde hoy, primer domingo de adviento, hasta el día 16 de diciembre. Ahí llegaremos en la primera parte del adviento. Y la segunda parte del adviento va del 17 al 24 de diciembre, que ya sería prácticamente el final del tiempo de adviento, para gozarnos, para vivirlo. Pues bien, cuatro semanas, dos partes, del primer domingo de adviento, hasta el 16 de diciembre. La segunda parte del 17 de diciembre, hasta el 24 de diciembre. Esto cada año lo repetimos, pero no está de más volverlo a repetir, y por si alguno no lo ha escuchado o no sabe, pues es mejor saberlo. No se ama a lo que no se conoce. Por lo tanto, necesitamos conocer la liturgia, conocer cómo está organizado este tiempo del adviento, que va en preparación al tiempo de la Navidad. Son, entonces, cuatro domingos. Cada domingo se nos regala la oportunidad de tener la corona de adviento como signo de preparación para este tiempo, donde esa corona de adviento tiene cuatro velas, en algunos lugares usan tres velas moradas y una rosada, o también aquí en nuestra cultura es muy común, y es lo que a mí me gusta también, poner cuatro colores diferentes. El verde, el azul, el rojo y el blanco. Ya les voy a explicar qué significa cada uno de estos colores, de acuerdo a lo que vivimos aquí en nuestro ambiente. Aunque también se usan los cuatro colores morados. Pero ya les voy a explicar sobre eso. Vamos a dar la lectura. Recuerden que hoy voy a aprovechar para que este programa de lectura divina nos ayude también para una catequesis del tiempo de adviento. Acerguémonos a la palabra de Dios. Ya lo tiene. Entonces, leamos qué dice el texto. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que va a suceder al mundo. Porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Entonces, verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comience a suceder todo esto, enderecense y levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Presten atención. No se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente. Porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos leído el texto. Fíjense bien, ya durante la semana tuvimos la oportunidad de leer también este texto. Porque en los últimos días del tiempo ordinario nos estaban hablando de prepararnos. Y decía Jesús eso, ¿no? Diciendo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Además, también lo habíamos meditado en los domingos terminando el año litúrgico. Que nos hablan de la escatología, de esa venida del Señor. Pero decíamos que lamentablemente se ha metido en la mente de los cristianos una idea negativa del fin del mundo. Porque leemos entre líneas o leemos mal los textos. Y obviamente cuando uno dice, habrá señales en el sol, la luna, las estrellas. Y el otro evangelio dice que se apagará el sol o dejará de brillar. Las estrellas se van a caer. Claro, cualquiera tiene miedo. Pero yo le dije al final del año litúrgico que no importa que el sol deje de brillar. ¿Qué va a suceder? Porque es un astro y en un momento se va a apagar. Pero, en el caso nuestro, como cristianos, que vamos en mira hacia la resurrección, no importa que el sol deje de brillar. Porque vendrá el sol de justicia, que es Jesús, a reinar. Y vendrá el sol a iluminarnos. Por lo tanto, y dice el libro de sabidurías, que la sabiduría es más que el sol, porque el sol nace y tiene su ocaso, pero la sabiduría no queda iluminando siempre. Por lo tanto, que deje de brillar el sol, que la luna ya no refleje la luz del sol, que las estrellas ya no estén en el firmamento, y esto de firmamento viene de firme, y que estén ahí las estrellas firmes, ya no será necesario porque vendrá el sol de justicia y nosotros seremos esas estrellas, como también decían los textos del final del año litúrgico, nosotros seremos esas estrellas que necesitamos estar firmes, firmamento, viene de ahí, la estrella está firme, necesitamos estar firmes en el Señor, lo contrario es infirmus y es enfermo, ahí viene la palabra enfermo, que alguien que no tiene firmeza, por lo tanto, no podemos nosotros estar infirmus, sino firmes en el Señor, dando testimonio de su amor y sobre todo un día contemplando su gloria. Entonces, que deje de brillar el sol, que no refleje la luz del sol, la luna, que las estrellas dejen de brillar, no es un problema, no es una dificultad, porque el Señor es la luz del sol radiante, que iluminará nuestras vidas, y nosotros, el Señor quiere que seamos sus estrellas, que estemos firmes contemplando su gloria. Muy bien, entonces, cuando dice esto el Señor, ¿va a suceder cosas? Sí, maremotos, temblores, huracanes, todo esto va a suceder, pero eso no significa que es el fin del mundo, porque muchas personas cuando ven estos acontecimientos ya inmediatamente dicen, el fin del mundo, no, tranquilos, es que eso va a suceder, porque son acontecimientos de la naturaleza, y lamentablemente, así como nosotros estamos descuidando nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, entonces que vemos con más prontitud, vemos más cerca estos acontecimientos que antes no los veíamos, que antes no eran tan comunes, hoy día lo vemos muy común, en los países donde no había estos acontecimientos, era muy común que aquí, en Latinoamérica, sucedieran tantas lluvias, inundaciones, pero lo estamos viendo en países de primer mundo, que está sucediendo cuando antes no era eso, que sucedía en estos países, pues bien, entonces vemos ese cambio que se va dando en la naturaleza, pero estas cosas tienen que suceder, y eso no es el fin del mundo, esto es que va a suceder, pero entonces, dice que los hombres van a desfallecer de miedo cuando sucedan estas cosas, porque hasta las fuerzas del universo se van a tambalear, pero, tranquilos, tranquilos, luego, fíjense como dice el texto, entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria, y eso da miedo, ¿no? Yo les decía esto a los felices en la parroquia, y les decía, esto da miedo que venga el Señor, no, si lo vemos así, si lo vemos que Él será esa luz radiante, que nosotros estamos llamados a ser estrellas del Señor, y no es que seamos unas estrellas como las, los, de, los artistas o las actrices, no, o sea, estrellas en el sentido del firmamento, de estar firmes, y brillando con la luz del Señor, pues bien, a eso se refiere, no estoy hablando de esas estrellas, de fama o de cosas del mundo, o sea, estrellas en cuanto a estar firmes, el firmamento, ¿no? Estar firmes en el Señor e iluminar con la gracia del Señor, de la santidad de nuestros corazones, pues bien, entonces dice, vendrá el Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria, no dice que vendrá catastróficamente y que va a venir a destruir, no, quitémonos esa idea, ya le digo, quitémonos esa idea de terror, de miedo, cuando comience a suceder esto, fíjense bien lo que dice, enderecense, muchas veces andamos todos aplastaditos, ahí todos encurbados, enderecense, y levanten la cabeza, ¿por qué? Porque ha llegado el día de su liberación, a enderezarnos, erguidos, firmes, con la cabeza en alto, muchas veces yo suelo decirle siempre, se recuerdan, que, ¿quién es el único animal que anda con la cabeza abajo? el cerdo, ahora que ya viene la Navidad, pobre cerdito, ¿no? El cerdo es el único animal que anda con la cabeza abajo, nosotros no somos cerdos, somos hijos de Dios, por lo tanto necesitamos levantar la cabeza, nada de andar con la cabeza ahí todos cabizbajos, no, con la cabeza en alto, enderecense, porque llega el día de su liberación, ¿eso da miedo? No, no da miedo, al contrario, llega el día de su liberación, ya no seremos presos de este mundo, ya no estaremos sujetos a este mundo, ya no estaremos nosotros ahí, anclados a la mundanidad, sino en la liberación, que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros, pero para ello también nos dice entonces, en los versículos 34 y en adelante, presten atención, atentos, alertas, no se dejen aturdir, confundir con el vicio, con la embriaguez, y no solamente la embriaguez del trago, que ya viene las fiestas y las celebraciones de Navidad, y entonces hay que ver, no solamente en eso, la embriaguez de la bebida, que no hay que entrar en ello, sino también la embriaguez del pecado, no aturdirnos, no dejarnos confundir, sino estar preparados, vamos al segundo punto de nuestra lectura divina, para seguir hablando sobre este texto hermoso, y sobre el tiempo de Adviento. Sigamos con la catequesis de Adviento, entonces les decía, fíjense bien, son cuatro semanas, como ya les dije, dos momentos, el primer momento va del primer domingo de Adviento, hasta el 16, segundo les dije, del 17 al cuánto, 24, muy bien, perfecto, recuerden que la Navidad es el 25, no el 24, el 24 lo celebramos y por la noche, pero ya es el 25, estamos mal, equivocamos muchas veces eso, que decimos, el 24 de diciembre es el nacimiento de Salvador, sabemos que es el 25, el 24, porque ya acabemos ya en la noche, y las celebraciones las tenemos, de acuerdo a la parte pastoral, las celebraciones se comienzan a las 5, la tarde, 6, 7, 8, 9, depende de donde su comunidad, su parroquia, las eucaristías se programan en ese horario, pero es a medianoche, comenzando ya para el 25 de diciembre, muy bien, entonces, esas dos partes, la primera parte, está cruzada, veamos aquí, porque está cruzado, la primera parte del Adviento, nos van a hablar sobre la segunda venida de Cristo, cuando no lo sabemos, pero nos hablarán de estar preparados, la primera parte, nos hablará de la segunda venida de Cristo, y la segunda parte del Adviento, que va del 17, 24, nos van a hablar de la primera venida de Cristo, y vamos a escuchar textos de la Anunciación, tanto en Lucas, como en Mateo, que son los evangelistas de la infancia, y entonces, la primera parte de la segunda venida de Cristo, la segunda parte de la primera venida de Cristo, por eso le digo que está cruzado, y ahí vamos a ir viendo, entonces, estas, estas, estas lecturas, que nos van a ayudar muchísimo, fíjense bien, como les decía, está cruzado, y podemos hacer una X, la primera parte de la segunda venida, la segunda parte de la primera venida de Cristo, pero entonces, en esa unión, que podemos hacer una X, en esa unión, sería el aquí y el ahora, que el Señor sigue viniendo a nuestras vidas, es la parte intermedia, o sea, ya vino, sí, vendrá, sí, pero en ese, ya vino y ese vendrá, se da entonces la unión, del aquí y el ahora, donde Jesús quiere nacer en tu corazón, en este tiempo, por eso, esta etapa, del Adviento, para prepararnos al nacimiento de Salvador, como les decía, son cuatro semanas, cuatro velas, que tiene la corona de Adviento, que la usamos en este tiempo, y que por favor, si no acostumbra, hágalo por favor, para que usted pueda tener la corona de Adviento en sus hogares, en la iglesia la vamos a tener, cuatro semanas, estará la corona de Adviento, con cuatro velas, y le decía, hay lugares que tienen tres velas moradas, que es el color litúrgico del tiempo de Adviento, y una de color rosada, que será el tercer domingo de Adviento, que es el Gaudete, el Alégrate, las lecturas y las oraciones van en esa línea de la alegría, esos tres domingos de morado y un rosado, el rosado sería el tercer domingo, pero hay otros lugares, y aquí, y a mí me gusta mucho usar esos cuatro colores, el primer color, el verde, la primera semana, el segundo color, azul, la primera semana, porque el tiempo de Adviento es tiempo de esperanza y de espera, el segundo color es el azul, que se ubica dentro de la Inmaculada Concepción, y de la Virgen de Guadalupe, que en este caso cae el día domingo, el 12, entonces, sería la segunda vela, sería el morado, que está en esa línea de la Virgen María, el tercer domingo de Adviento es el color rojo, porque nos habla sobre ese Gaudete, que le dije ya, que no es un morado, sino un rojo ahí, que nos anuncia sobre, que en todo caso es el día rosado, lo usamos rojo, y el último, blanca, entonces así usamos esos colores, pero bien, ya eso como catequesis, por lo que estamos viviendo, para que vayamos preparándonos bien, cuatro colores, verde, azul, rojo, y blanco, o, tres moradas, y una rosada, como usted quiera, lo importante aquí es, reunirnos en familia, para rezar, y orar, y prepararnos bien, para el nacimiento del Salvador, en familia, pues bien, y entonces, el texto que hemos escuchado ahora, ya es hermosísimo, nos está diciendo, que van a suceder cosas, como ya les dije, desde el primer domingo de Adviento, hasta el 16, van las lecturas, de la segunda venida de Cristo, y se vendrá, el Salvador, va a venir, el Salvador, y por lo tanto, hay que estar preparados, y de qué forma, enderezándonos, de qué forma, levantando la cabeza, de qué forma, alegrándonos, porque llega nuestra liberación, fíjense bien, tiempo de Adviento, es tiempo de alegría, porque nos va preparando, al nacimiento del Salvador, diferente con el tiempo de la cuaresma, que es más penitencial, aunque es el morado, el que está acompañándonos, pero, el tiempo cuaresmal, es más de penitencia, más de ayuno, de reflexión, el tiempo de Adviento, es tiempo de alegría, de esperanza, porque vamos a celebrar, el nacimiento del Salvador, en nuestros corazones, por lo tanto, no adquiere tanto, ese tinte penitencial, propio de la cuaresma, sino un tiempo de espera, gozosa, de estar alerta, preparado, claro, que se nos invitará, a la confesión, se nos va a invitar, a la oración, intensificar la oración, en este tiempo, para que preparemos, nuestro corazón, y Jesús pueda entrar, en nuestras vidas, con un corazón limpio, puro, así como limpiamos, nuestra casa, para poner los adornos navideños, así como, hacemos un aseo, si hay dinero, pues se pinta las paredes, de nuestra casa, se asea bien, así también tenemos, que asear nuestra vida interior, para que el Señor, pueda nacer nuestros corazones, porque nada sirve, poner un nacimiento, si al final, donde realmente quieren nacer, Jesús, es en nuestros corazones, y no está limpio, necesitamos limpiar todo, ya vamos a ir profundizando, poco a poco, en ese tema, muy bien, entonces, como les decía, levantar, enderezarnos, levantar la cabeza, y sobre todo, vivir en la alegría, que se acerca, nuestra liberación, seremos libres, de este mundo, no tanto, del mundo creado, sino, de la mundanidad, mejor, hablemos así, como dice Papa Francisco, de la mundanidad, seamos libres, de la mundanidad, que nos lleva, a vivir anclados, al pecado, y que nos aparta, del proyecto salvífico de Dios, por lo tanto, alegrarnos, no dejar que la embriaguez, del mundo, nos confunda, y nos aturda, hasta el punto, que nos podamos vivir, y prepararnos bien, para el nacimiento de Salvador, vamos al tercer punto, de nuestra lectura divina, la oración, y ahí entonces, iremos profundizando, en nuestra vida interior, con la lectura, que hemos escuchado, vamos ahora, a la oración, queridos hermanos, ya leímos el texto, ya vimos, algunos puntos, del texto, y da para que usted, siga meditándolo, porque es hermoso, el texto, pensar en esos puntos, que nos habla, la palabra, diciendo, estén despiertos, y oren, incesantemente, y eso es lo que vamos a hacer ahora, orar incesantemente, pidiendo, poder escapar, de cuanto va a suceder, pero, para encontrar, la liberación, no por el miedo, que no nos mueva el miedo, que nos mueva, más la alegría, de la liberación, porque, podemos actuar, por miedo, y no es, no es conveniente, porque cuando hay temor, falta amor, donde hay amor, no hay miedos, por lo tanto, no podemos actuar por miedo, no con amor, con esperanza, con gozo, así es que debemos que actuar, muy bien, vamos a hacer la oración, si no te sale, yo oraré por ti, hoy Señor, venimos ante tu presencia, después de haber, escuchado este texto, sabiendo que estamos iniciando, este tiempo de adviento, cuatro semanas Señor, para prepararnos, para vivir, este tiempo hermoso, de preparación, de alegría, pensando en nuestra liberación Señor, ayúdanos a enderezarnos, a no estar ahí todos cabizbajos, no estar todos meditabundos, no estar entregados a la mundanidad, en este tiempo, a enderezarnos, a levantar nuestra cabeza, con dignidad, con alegría Señor, porque se acerca nuestra liberación, que eres tú, ven pronto Señor, ven que te esperamos, ven a nuestras vidas Señor, queremos llenarnos de alegría, queremos llenarnos Señor, de gozo, en este tiempo, que nos regalas, del adviento, tiempo de preparación, no dejes que la embriaguez, de las luces navideñas, no dejes que la embriaguez, de las fiestas, de estos días, no dejes que la embriaguez, de los regalos, del consumismo, nos vayan a apartar, de vivir estos días, festivos, de alegría, de preparación, ayuda Señor, a vivir este tiempo, con alegría, con gozo, preparándonos bien, estar bien preparados, bien dispuestos, a vivir este tiempo, de amor, tiempo de alegría, tiempo de gozo, te ponemos en tus manos, nuestras familias, queremos vivir, cada día, de este tiempo, del adviento unidos, en familia, que cada domingo, que nos vamos a reunir, en torno a la corona de adviento, nos ayude a profundizar, en nuestra vida interior, a llenarnos de alegría, a ser solidarios, con los más necesitados, en este tiempo, es un tiempo de amor, un tiempo de paz, un tiempo para estar, unidos en el amor, ayúdanos Señor Jesús, a vivir este tiempo, de cara a tu misericordia, pensando en nuestra liberación, en tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad, la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, bien queridos hermanos, en la oración, vamos al último punto, de nuestra lectura divina, este último punto, es hacia donde nos lleva el texto, fíjense bien, no hemos hablado de nada, de lo que se está viviendo, el día de hoy, en cuanto a las elecciones, por favor, si no ha ido, vaya, a ejercer, el sufragio, si ya lo hizo, pues que bien, sigamos orando, por nuestro país, estamos en este, momento histórico, que es, elegir, las autoridades, para regir, el país, durante cuatro años, recuerden, que somos nosotros, los que les ponemos, y somos nosotros, los que debemos exigirle, a estos, que saldrán hoy, electos, para estos cargos, ya sea, para presidente, presidente, ya sea, para diputados, para alcaldes, pues nosotros, los estamos colocando hoy, y somos nosotros, también, prácticamente, los jefes de ellos, como país, digo, como país, como ciudadanos, como habitantes, de este país hermoso, que Dios nos ha regalado, somos nosotros, los que prácticamente, les ponemos ahí, y los que debemos exigirles, pero les exigimos, si vamos a ejercer el sufragio, si no lo hacemos, pues no podemos exigir, porque dejamos que otros lo hagan, así que por favor, tomemos protagonismo, como católicos, vayamos a las urnas, vayamos a elegir, a nuestras próximas autoridades, y sobre todo, con sabiduría, pídale sabiduría al Señor, para colocar, en cada una de las papeletas, la X, o como voy a marcar, con inteligencia, con sabiduría, para escoger lo mejor, y, orar mucho por nuestro país, nada de miedos, nada de miedos, no entremos en miedos, en temores, sino que con valentía, hagamos las cosas, y sobre todo, sigamos orando, si no ha participado, la Eucaristía, participe de la Eucaristía, sin miedos, vaya y acérquese, al encuentro con el Señor, recuerde que estamos iniciando, este año, hagámoslo bien, tomemos buenas decisiones, en nuestra vida, y sobre todo, que este año, sea de muchas bendiciones, para todos, vamos a seguir hablando, de este tiempo del Adviento, los siguientes lectios divinas, porque es necesario, y comprender bien, qué significa el tiempo del Adviento, y aquí en Suyapa Medios, con toda seguridad, se darán catequesis, para que vivamos bien, este tiempo, y sobre todo, aprovecharlo al máximo, cuatro semanas, para recibir la bendición de Dios, en familia, por favor, estemos unidos en familia, oremos en familia, cosas que nos ha dejado, hermosamente, la pandemia, digo, cosas que nos ha dejado, hermosamente, lo repito, la pandemia, porque nos ha dejado, quizá luto, nos ha dejado, también la tristeza, el desempleo, deudas económicas, pero lo hermoso, de la pandemia, que se ha notado, y se ha visto, es la oración en familia, que eso sí, es de rescatarlo, y de continuar, en oración, en familia, así que, aprovechemos estos días, para orar, aprovechemos estos días, para estar con el Señor, preparándonos, y sobre todo, disponiendo nuestro corazón, y nuestra casa, para recibir al Señor Jesús, que quiere nacer, en nuestros corazones, bendiciones para todos. ¡Gracias!